En la ciudad de San Rafael se desarrolla el segundo juicio por jurados. Emiliano Serrano nos decía, seguramente recordaremos el caso que él lo trae a colación, como para contextualizar de lo que hablamos. Sucedió en septiembre del año 2017, Fernando, y la fotografía seguramente los va a hacer recordar. El matrimonio de Scalia, Miguel Ángel y su esposa Liliana Balmaceda, quienes fueron salvajemente asesinados en la vivienda en donde compartían junto a otra hija, en el barrio El Niguil de San Rafael. Eran panaderos conocidos en todo el barrio. Y aquel hecho tuvo una particularidad, que los delincuentes no utilizaron armas de fuego ni armas blancas, sino que dieron muerte a este matrimonio utilizando una masa y algunos otros elementos del hogar, dando cuenta de que tal vez víctimas y victimarios se conocían y por eso se les dio muerte. Hoy comenzó el juicio en el cual los cuatro imputados se sentaron en el banquillo y escucharon los alegatos iniciales. Nosotros vamos a comenzar por el fiscal y por la abogada creyente. Señores miembros del jurado, cuando por cobardía se aniquilan vidas, la justicia puede devolver un poco de paz a las víctimas. Y nosotros sostenemos que estos dos asesinatos crueles, innecesarios, inhumanos, realmente salvajes, fueron por cobardía. Por la cobardía de los acusados, neneó asumir la responsabilidad de no ir a la cárcel, porque saben lo que es, para dejar impune el hecho. ¿Hay otra desidia más grande, una falta de respeto más grande a la vida humana que esta? Hubo un desprecio total por la vida humana de los escalias, que eran buenísimos vecinos con todos y que incluso a familiares de Pajón y Correa le enseñaron el arte de la panadería. No conozco otro desprecio mayor por la vida humana que este. Por lo tanto, les pido justicia para esta familia y justicia para una sociedad que no se merece vivir en un barrio en estas circunstancias. Alegatos iniciales, el fiscal por un lado y la parte querellante, dando cuenta de que todo sucedió en el mismo barrio y que algunas de las víctimas conocían a los victimarios, justamente que por el dato de que tal vez en su domicilio había dinero, es que se habría producido este asalto donde estas dos personas fueron asesinadas. Vamos a recuperar algunas de las imágenes de archivo de aquel septiembre del año 2017, en el cual a partir de varias horas sin respuesta en ese domicilio, la justicia monta este operativo y advierten que dentro del hogar había dos personas sin vida. Era el matrimonio, Scalia, pero además en otra habitación había una hija mayor, es una persona con discapacidad, que no se podía mover y que estuvo allí todo el tiempo, mientras sucedió el asalto y hasta un día después de que sus padres habían sido asesinados. No puede ser testigo de esto por su condición, pero sí estaba en el domicilio. Los perros adiestrados fueron los que guiaron a la justicia hasta el domicilio de uno de los acusados que hoy está allí sentado en el banquillo. Cristian Pajón Retamales, junto a Ricaldo Peñalbe, Fernando Olivares y Carlos Ávila, son los cuatro imputados que tiene este juicio. La parte de la defensa planteó, por supuesto, que las pruebas no son suficientes para una condena. Nosotros vamos a solicitarles que estén atentos a todas estas pruebas y vamos a solicitarles que como ya les digo que no hay evidencia en contra de Cristian Pajón, declaren un veredicto de no culpabilidad, porque también para él esto va a tener, siendo inocente, una influencia muy importante para él y para su familia. Quiero pedirles que valoren y permítanse ver si esa prueba que se presenta les alcanza a superar la duda. Lo cierto es que no vamos a poder superar esta duda y como tal, esa prueba carente de credibilidad no va a poder destruir el estado de inocencia del que ellos gozan. Por eso les pido que a la hora de liberar y llegar a un veredicto, superen, vean si se puede superar esa duda o no.